Iván Cayo, adelante estudios. Muchísimas gracias por esta información, son las 8 de la mañana con 13 minutos. Vamos a cambiar de tema, nos acompaña el señor Federico Yaquemoy, es presidente del Instituto Nacional Penitenciario. Elínte, ¿qué tal, cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, Jorge. Gracias. Bueno, tenemos entendido que se está llevando adelante una política de fortalecimiento del sistema penitenciario en nuestro país, un sistema que en realidad, y esto es algo nuevo, tiene una serie de carencias, desde el hacinamiento que existe en los diferentes penales de nuestro país, tenemos entendido que son 68 a nivel nacional, y otras condiciones que nos gustaría que usted nos pudiera explicar, por favor. ¿Qué se está haciendo al respecto? Así es, Jorge. Tenemos 90 mil privados de libertad, de los cuales 50 mil no cuentan con unidades de albergue, porque la capacidad de limpia es para 40 mil. A pesar de estas circunstancias que trae serias deficiencias en el sistema, hemos lanzado recientemente unas líneas de acción, hemos fortalecido ciertas políticas en el INPE, y una de ellas es, hemos lanzado en el tema educativo, fortalecerlo enormemente, ¿por qué? Porque según el censo del 2016, de cada 10 privados de libertad, 6 no han acabado secundaria, y hemos determinado, hemos detectado también, que teníamos para este año, al inicio del año escolar, 540 privados de libertad analfabetos, que no habían sido integrados al sistema educativo, por lo tanto lanzamos esta línea de acción de cero analfabetismo en cárceles, hemos dispuesto que todos estos privados de libertad se matriculen, hemos coordinado con el Ministerio de Educación, porque deben saber también que en cárceles tenemos 700 maestros, 500 del Ministerio de Educación y 200 del INPE, que todos los días ingresan a los penales a impartir clases, todos los días. Entonces, se han insertado en este programa, y en el futuro, en los próximos meses, estos 540 analfabetos, más los 40 que ya estaban matriculados, vamos a tener que en cárceles no va a haber analfabetos. A partir de ahora, todo aquel que entre al sistema, sin saber leer y escribir, va a salir de un penal sabiendo leer y escribir. Eso es parte, digamos, del aspecto de resocialización, precisamente de los internos, cuando finalmente terminan en un centro penitenciario. Exactamente. ¿Qué otros aspectos se han considerado dentro de este plan? También hemos lanzado INPE Repar, que significa que en cárceles tenemos 26 mil, de los 90 mil privados que mencioné, 26 mil trabajan, pero de esos 26 mil, 2 mil están insertados en un programa que se llama cárceles productivas. Cárceles productivas está promovida por empresarios privados, quienes ingresan a los penales para producir textiles, manufactura, cerámica. Ellos cuentan con la mano de obra de estos internos y hemos coordinado con estos empresarios privados para que retengan el 20% del sueldo de este privado de libertad, porque así dice el marco legal, y este 20% lo destinamos a pagar la reparación civil. Es decir, lo que se señala en la sentencia, la pena, más la reparación, que antes no se hacía efectivo, ahora lo estamos haciendo a través de cárceles productivas. Queremos darle un mensaje a las víctimas, que a través del trabajo en los penales se va a resarcir el daño. La víctima siempre sentía que era la olvidada, que nunca se le pagaba esa reparación o esa reparación se le pagaba al final, al cumplimiento de la pena. No. Ahora lo vamos a hacer mes a mes con el sueldo de este privado de libertad que está obligado a pagarla. El tema del hacinamiento, usted nos indica que son 90 mil internos actualmente en los diferentes penales del país. ¿Hay algún tipo de proyecto, planteamiento, propuesta o idea para la construcción de nuevos centros penitenciarios? ¿O esto en realidad es algo muy lejano? No. ¿Y casi no? Tenemos un ambicioso plan de construcción de cárceles que pronto vamos a presentarlo al Ministerio de Economía para que disponga el presupuesto luego de la evaluación correspondiente. Se trata de la construcción de penales. ¿Por qué, Jorge? Porque hace tres años el Tribunal Constitucional declaró estado de cosas inconstitucional el hacinamiento en cárceles y dispuso y dio un plazo de cinco años para cerrar varios penales si no solucionábamos el hacinamiento. Lamentablemente ha pasado el tiempo. Nada se ha hecho al respecto. Nosotros, desde que iniciamos la gestión, hemos verificado qué proyectos tenemos. Tenemos varios proyectos de inversión viables para la construcción de nuevos penales y vamos a solicitarle al MEF este presupuesto para iniciar los expedientes técnicos que es el segundo paso y el tercer paso será la construcción. Ya no estaremos en el INPE pero quien nos reemplace construirá estos penales como una respuesta al hacinamiento. Pero estamos hablando en cuestiones de tiempo de cuánto tiempo estamos hablando. Sí. Construir un penal por lo menos demora unos tres años. Pero, Jorge, alguien tiene que iniciar estos pasos porque si nada se hace pasarán los años y pasarán los años y la situación seguirá igual. Nosotros nos hemos decidido a iniciar estos primeros pasos para que quien venga los continúe de manera obligada porque si nos dan el presupuesto está obligado a gastarlo. ¿Y cuál es el cálculo de presupuesto? ¿Hay un cálculo aproximado de cuánto demandaría esto? Sí. Es una fuerte inversión que supera los 3 mil millones de soles pero será en los próximos años de manera paulatina. Para este año es un monto mucho menor para expedientes técnicos. ¿Y en qué lugares se establecerían estos centros penitenciarios? En varios lugares a nivel nacional. En Abancay, por ejemplo, es uno de ellos. Una obra parada en Arequipa que tenemos una gran capacidad de albergue de un proyecto que lamentablemente comenzó y hace un par de años paró la obra. Vamos a reiniciarla este año. Tenemos un penal en Amazonas y así en 4 o 5 puntos del país penales con gran capacidad de albergue. Uno de ellos aquí en Lima Ancon 3 como una respuesta al hacinamiento de Castro Castro y del penal del Callao. Ambos tienen 5 veces más su capacidad. El penal Castro Castro casi 4 veces más su capacidad. Entonces, una gestión tiene que iniciar diferenciar esta proyección de construcción de penales porque no podemos quedar impávidos sin hacer nada frente a esta situación muy grave de hacinamiento. A raíz del caso Lavallato es, digamos, que se puso sobre la mesa este término que hasta antes de eso se conocía muy poco, ¿no? La prisión preventiva. Muchas veces se dan prisiones preventivas precisamente para de alguna manera asegurar la presencia de la persona investigada cuando aparentemente o supuestamente comete un delito, ¿no? Pero esto normalmente uno lo veía, el ciudadano lo veía a raíz del caso Lavallato con algunos personajes de la política que lamentablemente tuvieron que pasar por esta situación. Pero hay una situación real que se vive en los penales también respecto a personas que han cometido delitos y que tienen una prisión preventiva. Hay un número establecido de cuántas personas están en estos momentos todavía en proceso judicial o esperando sentencia. No, exactamente en este momento no podría darte una cifra, pero tenemos de estos 90 mil privados de libertad 36 mil que son procesados. La diferencia ya están condenados. Respecto a estos procesados creemos que no necesariamente todos deberían estar privados de libertad próximamente el Ministerio de Justicia va a ser una propuesta respecto a procesados para intentar incrementar el uso de la vigilancia electrónica personal que son los grilletes. Ojalá que la propuesta prospere porque creemos que sería una manera de responder ante el hacinamiento que vivimos. ¿Ahí el INPE no tiene mayor opinión de respuesta técnica? Sí, sí, sí. El INPE es el que en estos momentos administra esta vigilancia electrónica. No tenemos muchos, solo 45 grilletes que están colocados, pero tenemos, estamos en estudio con el Ministerio de Justicia para hacer una propuesta legislativa para que ello aumente enormemente. no puedo adelantar detalles todavía, próximamente cuando el proyecto se presente, ojalá que tenga eco en el Parlamento para que se apruebe oportunamente. Muy bien, para finalizar, el caso del expresidente Alejandro Toledo, hace algunas semanas se le consultó si es que ya habían alguna idea de dónde finalmente podría estar el señor Toledo Manrique si eventualmente llega a nuestro país. Ya hay una adición al respecto, se esté evaluando, ¿cómo va a ser determinado? El presidente del INPE no decide a dónde va un interno luego que se dispone de su prisión preventiva. Existe una comisión que es la que evalúa, es la que clasifica, cuando venga el expresidente será clasificado por esa junta y determinará el penal y el régimen que le corresponda. ¿Pero podría estar en Barbadillo, por ejemplo? Es una posibilidad, es una posibilidad. O sea, no es algo que sea seguro. No, no, nosotros, reitero, ni disponemos ni adelantamos. Es esta junta de clasificación la que decide a dónde irá este privado de libertad o cualquiera que ingresa al sistema en la ciudad de Lima. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy amable, que tengan buenos días. Hemos conversado con el señor Federico Yaque Moya, presidente del Instituto Nacional Penitenciario. Son las 8.23, hacemos una pausa, volvemos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.